Ves o no ves lo que se ve Por última vez te firmo un papel Ves o no ves lo que se ve Yo nunca intenté robarte el papel Me encantaría que hables, que te resistas cada vez más alto Si solamente todo, todavía es cada vez más amargo Original, como tu disfraz cae sin rebotar No es original Ves o no ves lo que se ve Por última vez te firmo un papel Ves o no ves, ves o no ves Yo nunca intenté robarte el papel Me encantaría que hables, que te resistas cada vez más alto Si solamente todo, todavía es cada vez más amargo Original, como tu disfraz cae sin rebotar No es original Original, como tu disfraz cae sin rebotar No es original No es original No es original Eres s Fu Aha No es original Sin rebotar Gracias por ver el video.